Después de acudir junto a Alberto Núñez a la apertura de la escuela de verano del PP en San Senso, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se reunió en Urense con la junta directiva del PP Urensano. Antes recalcó que su partido se volcará con las elecciones autonómicas gallegas. El Partido Popular se va a volcar con el Partido Popular de Galicia en estas próximas elecciones autonómicas, como lo ha hecho siempre, pero esta vez con muchísima intensidad. Sabemos que es necesario para Galicia en estos momentos un gobierno fuerte, un gobierno que no esté dedicado todos los días a pelearse dentro de sí mismo por las divisiones que hay entre el Partido Socialista de Galicia y el Bloque Nacionalista Galego, un gobierno que pueda dar credibilidad, confianza y fortaleza a Galicia y que pueda defender los intereses de Galicia en el resto de España. También recalcó que el PP pedirá que en la financiación de las comunidades autónomas se tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población gallega. Desde luego, el Partido Popular en Galicia y en el resto de España va a defender que uno de los criterios que se tengan en cuenta a la hora de establecer el reparto de la tarta de los impuestos que corresponden a los gallegos y a todos los españoles sea la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento de la población, porque eso creemos que en Galicia, también en otras regiones de España, es absolutamente indispensable. En su visita a Orensa, la secretaria general de los populares insistió en el tema de las infraestructuras. Una de las cuestiones importantes por las que reivindicamos un gobierno fuerte es para que asuntos tan trascendentales para Galicia, como son las infraestructuras que se recogían, por ejemplo, en el Plan Galicia, sean una realidad. Lo primero que hizo el gobierno del señor Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder, a través de su ministra de Fomento, fue venir a Galicia y decir que el AVE que iba a llegar con el Partido Popular y Orense es la puerta del AVE para Galicia entre el año 2009 y 2010, se iba a retrasar al año 2012. Y lo segundo que ha hecho es no hacer nada en los presupuestos de la legislatura anterior y no provisionar nada para que esto sea una realidad. Por lo tanto, lamentablemente, los hombres y mujeres de Orense saben hoy que nos han vuelto a engañar. María Dolores de Cospedal también reclamó al gobierno central y autonómico que tomen medidas que frenen la crisis económica y recalcó el apoyo total al PP Gallegu y Orenseano. Nosotros ahora tenemos una cita electoral muy importante, como es lógico, que son las elecciones autonómicas y esa es ahora nuestra prioridad. Una prioridad que afrontamos con mucha tranquilidad porque el Partido Popular de Galicia se encuentra en un gran momento y está en un momento fuerte y, por lo tanto, creemos que los congresos lo lógico es que sean después de ese proceso electoral. ¿Apoyo de la Dirección Nacional del Partido a la Dirección Provincial y a la Regional? Absolutamente todo. Gracias.